Bueno, muy buenos días para todos. En este video les voy a compartir la evolución de mis árboles de jabuticaba después de defoliación y nuevo diseño, ¿listo? Entonces, bueno, les recuerdo a este árbol me realicé una defoliación de todas sus hojas, o sea, quité todas sus hojas y realicé diseño. O sea, hice alambre las ramas, como pueden ver, alambre las ramas y realicé unos tensores, que están aquí, para bajar estas ramitas de acá, que en el video que hice tensores para bonsai, donde yo hago el ejemplo con esto. Entonces, ya le han salido todas estas hojitas nuevas. Miren, todas estas hojitas son nuevas. ¿Listo? Esto es un diseño japonés, como siempre les he dicho, buscando la triangularidad, buscando siempre las nubecitas, ¿sí? Aquí, como pueden ver, es una nubecita de hojitas, ¿sí? Eso es lo que uno espera en el futuro, que se abran las nubecitas. Su ápice, como pueden ver, ya está frondoso. Todas son hojas nuevas. ¿Listo? De otra vueltica para que... Bueno, este es un chofil, más o menos tiene unos 24 centímetros de alto. ¿Sí? Les voy a mostrar otro que trabajé ese mismo día. Este es otro arbolito que trabajé, ¿sí? También hice lo mismo, hice la defoliación y alambre de sus ramas. Entonces, para los que tengan esta especie jabuticaba, ¿sí? Pueden trabajar este árbol. Este árbol es muy agradecido. ¿Listo? Para los que de pronto no es muy común este árbol en sus ciudades, trabajen árboles que sean conocidos en la región, ¿no? Digamos, este árbol es un árbol que es muy común aquí en Cali Valle, Colombia. Entonces, ahí pueden ustedes, pueden trabajar estas especies. ¿Listo? Y este es el diseño. Este fue otro de un bosque que realicé. ¿Sí? Y ese, pues, lo que hice siempre fue un conjunto, siempre un conjunto aquí. Dice también defoliación, formé y alambre de sus árboles. Como pueden ver acá, estos todos los árboles están alambrados. ¿Sí? Y este de acá también. Y hice lo mismo. Como pueden ver aquí, hay un video en que yo lo muestro. Este arbolito. Esto es un bosque, un bosque de tres árboles. ¿Sí? Y como pueden ver, la evolución ha sido muy buena. ¿Listo? Entonces, hasta aquí este video. Recuerden darle like, compartir y lo más importante, practicar. Que estén muy bien y hasta luego.